Por el mundo Vague yo perdido En tinieblas Y sombras de error El destino De mi alma Era muerte Mi final Era condenación Pero Dios Por su misericordia De sus promesas De amor se acordó Que gran amor Que bondad Al enviar A un apóstol Aquí Lo eligió Lo llamó Y a nosotros Lo envió Que gran amor Que bondad La del siervo De Dios Para mí Mi amor Mi amor Me libró Con amor Me llamó Muchos hombres Salverse en prisiones Se dijeron Enviados De Dios Conduciendo Conduciendo A las almas Sinceres 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 Al lugar De tormento Y dolor Pero Dios Pero Dios Por su misericordia A sus enviar A sus enviar A sus enviados Él siempre Llamó Que gran amor Que bondad Que bondad Al enviar A un apóstol Aquí Lo eligió Lo llamó Y a nosotros Lo envió Que gran amor Que bondad La del siervo De Dios Para mí Que amor Me libró Con amor Me llamó Me En 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 Música Pues la luz al desierto voló El malino apresaba las almas Conducidas a su perdición Pero Dios por su misericordia Y una mañana a su siervo llamó ¡Qué gran amor! ¡Qué bondad al enviar a un apóstol aquí! Lo eligió, lo llamó Y a nosotros lo envió ¡Qué gran amor! ¡Qué bondad! Habla del siervo de Dios Para mí Me amó Me libró Con amor Me llamó ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Gracias por ver el video.